¿Trollino? ¿Dónde estás? Acabo de ver chicos que el trollino estaba haciendo un directo y decidí pues Venir un rato a ver dónde estaba el señor trollino Y creo que está ahí arriba ¡Dios mío! ¡Trollino! No, ya, déjalo rato Es que yo no quiero jugar contigo, quiero jugar con trollino Mira, pero si aquí está el trollino ¡Míralo! Es el verdadero, o sea, tiene rango youtuber en el puto server Además está en directo en este momento Así que, este es el trollino chicos O sea, ahí está todo el mundo siguiéndole Trollino, yo te sigo porque te amo No, da igual Mira, que ya se ha ido al medio y todo ¿Qué pasa trollino? Estás ahí agarrando cosas, ¿no? Te estoy viendo Sí Sí, trollino, mira Pero esos calcetines, ¿por qué son tan blancos? ¿Qué son esos pezones, trollino? Esos pezones Esos pezones Esos pezones Esos pezones, trollino Esos pezones Estoy en la cámara de trollino Y flipo ¿Qué pasa chaval? Estoy en la puta cámara Mira, se cae el retrasado Se cae el retrasado Trollino, te has caído, tío ¿Dónde estabais él? Pero ahí estabais él Pero el otro youtuber El trollino, Dios mío Ven, que te ha dado un toque Vamos trollino Yo te expecto Vamos Mira, se vuelve a caer el retrasado Ah, piensa Va, va, va Que respeta a tu padre trollino Chicos, ¿cómo le va a estar diciendo retrasado? Perdón, padre trollino Eso es lo que ha sido sin culpa Trollino Trollino Vamos a poner una cámara rápida ahí Que se vea trollino y todo Y pues ya venimos chicos Cuanto tenemos una partida Vamos a poner una cámara rápida ahí 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 Vamos a poner una cámara rápida ahí